Azulera soy un niño, como andamos de salud Le tengo tanto cariño, quisiera hablarle de tú Atormento eres la vieja, te llaman Rosa, Manuela, Rosario, Regla o Prilá Tu vida es una novela que anda buscando el final No me empieces a contar, señora de aquellos tiempos del lavallero y la cara Hay que hacerte un momento y nadie te ha hecho nada ¿Quién es la gloria a ganar? Dolores Ana María, Carmen Concia o Soledad Qué guapa estás todavía, con tu cara escamondada